¡Sobres de jugadores únicos! ¡Más sobres de 50k! ¡Sí! ¡Argentí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡De la Fiorentina! ¡Ah! Martínez Cuarta 84 de media Es posiblemente el peor, ¿no? Bueno, no nos vamos a quejar Es un trailblazer, no está mal, no está mal Vale, y nada por detrás Vale Vamos ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Alemán? ¿MCO? ¡Brand, ¿no? ¡Brand, bueno! Es como 86, 87 de media, ¿no? 86 Ok, no creo que valga prácticamente nada Pero oye No está mal, no nos vamos a quejar No nos vamos a quejar, me hubiera gustado otro mucho mejor